En menos de 24 horas se registraron tres muertes violentas en diferentes hechos en la ciudad de la ceiba El viernes en horas de la noche en forma simultánea fueron ultimados en la colonia primero de mayo los jóvenes Héctor Arana y Ronnie Juanes Estas muertes se registraron en hechos violentos diferentes siempre en la misma colonia de la primero de mayo a la misma hora Y el día de ayer sábado en horas de la noche en la colonia de las delicias siempre en la ciudad de la ceiba Mientras departía en un billar fue ultimado de más de 12 disparos en la cabeza el joven Orlin Sirinos de 28 años Este joven fue asesinado por dos sujetos que se conducían en motocicleta Los que llegaron hasta el lugar directamente a ultimarlo y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido Esto es lo que sigue sucediendo en la ciudad de la ceiba donde se han registrado hechos violentos casi a diario en esta localidad Un informe desde la ciudad de la ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba Muy buenas HCH Suceso